La línea de este departamento es que se vaya a doblar su fuerza. Esa es la línea del gobierno único. Pues vos, presidente de la Asamblea de Estado, fue el primero, el primero, el segundo gasto de los ejemplos. Crea, ¿verdad? Cuando nosotros votamos mierda. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer en el mundo. Antes de que nos vea el modelo liberal, ya tenemos que estar en el espacio. O sea, hay un portavoz de todo que puede decir algo. Y la gente lo puede hacer en estos ciudades. Tiene que decir que la del marco no cumplió una ley, una ley de la república. Nos vamos a la fiscalía, nos denunciamos. No puede ser serio, no quiero decir, por si con la policía, yo tengo al final de la coordinación de los hermanos, todos los hermanos, todos, porque ella no necesita la asamblea, no la asamblea ahí. Ella no necesita la asamblea, no necesita la asamblea, y después no necesita la asamblea. No nosotros ahí. Entonces, los cambios, la primera que hay en el país, la primera que hay en el país genera en la asamblea. O sea, el escándalo, o eso, lo que llevamos en el marco. Entonces, los cambios, los cambios, los cambios, los cambios, los cambios. Y eso no es lo que tengo que decir. a la que le sea a vos, no es a mí, y a la que le sea a vos, no es a mí. Fuerte. 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 Entonces, pendejo ese hijo de puta para que vos no sepáis, ese pendejo la filmaron dándole ese entendido para que vos no sepáis, los Mauro, los Cristos o la misma. Entonces, ellos encima de que le sacan plata, porque dan y muestran que ellos le dijeron, lo muestran, lo filmaron a la calonalla, ellos lo filmaron, para que podés pasar. Tenemos la idade, y no va a ser el madre que nos impone, no va a ser la asamblea, y fue por él. Y claro, con irnos a la vitalidad que pidió, queremos iniciar al Revenador, que no cumplió la ley, no le dijeron, no le daba la ley, que no le daba la ley del 5%, el 2%, el 5%, el 5%. No va a ganar. Por eso la universidad pensía ahorita, porque ya teníamos que gastar el recurso propio, y no le daba la plata. Y de la universidad, nosotros demostramos que sí, que sí no era. Sí, la ley del Artecúntico, nosotros no decían que… ¿Y los joven, Maraté? Entonces, ¿carga, si el hombre lo tiene, no, 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 no. No hay nada, si le he escuchado nada, hermano. No sé, no sé cómo del tema de la vivencia y del penal y nada, no sé, no, 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 no va a ganar que... laboral, el todo, no me ha gustado, no me ha gustado, no me ha gustado, yo creo que ahora es la oportunidad, porque hoy es para que se vaya a donar su forma, esa es la línea del gobierno, y esa la hemos que se vaya a donar, no me ha gustado, no me ha gustado, no me ha gustado, no me ha gustado,